Espero que se encuentren muy muy bien Chica miren así puse la casa Cambie la cortina Estuve poniendo esos bombillitos ahí Miren mi matica Miren así estuve poniendo todo Miren así Allá por fin pinté los espejitos que estaban en color dorado Miren como quedaron Allá puse un forro en color gris Miren de este lado blanco Así puse la mesita de centro Puse esa cortinita en color rosa Miren así para que le dé más claridad a la casa Ya que tiene un color muy fuerte Miren así puse el comedor Toda esta parte quedó así Miren de este lado Mejor más Traieron más croto Ya ustedes pueden ver Díganme que les parece Es algo sencillo Ustedes saben que Tenemos que ser felices con lo que Dios nos da Miren como quedó Miren como quedó Así quedó la cocinita Todo limpio que es lo más importante Miren de este lado tengo una plantita Y también Ya ustedes pueden ver Chica Hasta aquí el video Le pido que se suscriban A los que aún no se han suscrito Si son de Si Si mis videos son de su agrado Y me dejen un like chica Bye bye chica Nos vemos en un próximo video